Sin tener jabón, hacemos espuma, bajo la lluvia y sin paraguas. Vamos remando en una laguna sin agua. Aprendimos a colar café sin cafetera y a subir aunque no hayan escaleras. Nos inventamos los inventos, aquí hay que bailar, porque para sentarse no hay asiento. ¡Suscríbete al canal! Le metemos sin amplificadores, ¿pa' qué queremos radio si aquí hay tambores? Aquí no hay cabiel, pero hay maíz. Aquí no hay cabiel, pero hay maíz. Aquí no hay cabiel, pero hay maíz. ¿Pa' qué queremos radio si aquí hay tambores? ¡Oye! ¡La maba es un piano! ¡La maba es un piano! ¡La maba...